La loba no se movió durante días, luego este hombre miró debajo de ella y llamó a la policía. Las historias te demostrarán cómo el amor maternal es una fuerza tan poderosa que puede incluso sobrepasar la barrera de las especies. En este caso particular, vemos a una loba protegiendo y cuidando a un bebé humano, demostrando que incluso entre diferentes especies puede existir una conexión y un amor profundo. Esta historia transcurre en el Parque Nacional Yosmite, ubicado en California, Estados Unidos, conocido por sus impresionantes cascadas, sus rocas escarpadas y su vida silvestre. Samuel, el protagonista de esta historia, es un guardabosques de 45 años que se dedica a proteger la naturaleza y a cuidar de los animales en el parque. Era un hombre solitario, pero le encantaba su trabajo y se sentía satisfecho al saber que estaba haciendo algo positivo por el mundo. Era un día gris y frío de otoño en el bosque. Samuel Arevalo, un guardaparques de 45 años, estaba haciendo su ronda habitual cuando escuchó un sonido extraño. Era un gemido suave y débil, como si alguien estuviera sufriendo. Samuel siguió el sonido y pronto vio a una loba tumbada en el suelo, inmóvil y sorprendentemente sola. Samuel se acercó un poco más para ver qué le pasaba a la loba, pero ésta le gruñó y le hizo saber con su lenguaje corporal que no lo quería cerca. La loba, al parecer, estaba protegiendo algo debajo de ella. Samuel no se dio por vencido y decidió acercarse un poco más. Cuando Samuel se acercó a la loba, no tuvo miedo de ella. Sabía que aunque era una loba, era también un animal y que no le haría daño, a menos que se sintiera amenazada o en peligro. Así que se acercó con cuidado y con una actitud amistosa, tratando de transmitirle al animal que no le haría daño. Además, Samuel se mantuvo a una distancia segura y no trató de tocarla sin su consentimiento. Esto le permitió acercársele sin que ésta le hiciera daño. Es importante recordar que aunque muchos animales pueden ser amables y amigables con los humanos, también son salvajes y pueden ser peligrosos si se sienten amenazados o en peligro. Por lo tanto, siempre es importante tener cuidado y respetar a los animales cuando se está en su territorio y tratar de no molestarlos o asustarlos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio algo que le dejó atónito. Debajo de la loba había un bebé humano cubierto con la capa protectora de la loba. Samuel no podía creer lo que veía. ¿Cómo había llegado un bebé humano hasta allí y cómo había sido descubierto por la loba? Se preguntaba Samuel, aunque sabía que esta pregunta se quedaría sin respuesta, de manera que solo le quedó agradecerle a Dios que este bebé haya sido encontrado. Samuel no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que actuar rápido, así que sacó su teléfono y llamó a la policía. Mientras esperaba a que llegaran, se quedó cerca de la loba y trató de calmarla con suaves palabras. La loba parecía estar muy cómoda con el pequeño bebé. Lo trataba como si fuera un miembro más de su especie. Lo mantenía caliente y lo lamía cada tanto cuando el bebé lloraba. Finalmente llegaron los oficiales y se acercaron al hombre que los esperaba ansiosamente cerca del animal. Samuel les explicó lo que había visto. Los oficiales en un principio pensaron que era una especie de llamada de broma y no hubiesen creído esta escena de no haberla visto con sus propios ojos. Los oficiales se acercaron a la loba y con sorpresa encontraron al bebé debajo de ella. La loba aparentemente no se había movido durante días para proteger al bebé abandonado. Los oficiales llamaron a una ambulancia y al departamento de servicios sociales para que se hicieran cargo del bebé. La loba fue llevada al refugio local para ser cuidada y gracias a la intervención de Samuel, el bebé fue salvado. El amor maternal es una fuerza poderosa y es algo que se puede encontrar en muchos animales, no solo en los seres humanos. El amor maternal de la loba salvó la vida de este bebé abandonado y le dio una oportunidad de tener una vida. Aunque la loba no era la madre biológica del bebé, su instinto maternal la llevó a proteger y cuidar al bebé como si lo fuera. Esto demuestra lo poderoso que puede ser el amor maternal y cómo, incluso en los momentos más difíciles, puede dar un sentido de esperanza y propósito. Lo cierto es que no se sabe cómo llegó este bebé a este sitio, pero muy probablemente se haya tratado de un abandono por parte de alguna madre irresponsable. El bebé actualmente se encuentra bien, a la espera de su adopción por parte de alguna familia amorosa. Es bien sabido que en la naturaleza no hay límites y puedes encontrar muchas maravillas y rarezas naturales ahí afuera. Incluso encontramos algunas mascotas que tienen características inusuales. Las madres en la naturaleza protegen ferozmente a sus crías, las nutren, las limpian y las alimentan. Esta vez nos encontramos con el caso de una loba muriendo de tristeza en la madriguera y su macho alfa no sabía cómo ayudarla. Todos sus cachorros recién nacidos habían muerto y la loba no entendía cómo podría haber sucedido. Todos murieron en una sola noche por alguna razón desconocida. Desafortunadamente estas cosas suceden, ya que algunas infecciones pueden ser mortales. La loba todavía estaba lactando. El amor maternal presente en ella seguía sin gastarse. La loba se negó a comer. No importaba lo duro que lo intentara el lobo macho y cuánta carne fresca le trajera. Simplemente se alejaba de la comida. El lobo macho estaba dispuesto a morir por su hembra, pero era impotente ante su tristeza. Una tarde el lobo macho se abrió paso a través de los matorrales cuando de repente su oído sensible captó un sonido distante como ningún otro que hubiera escuchado antes. El lobo avanzó cautelosamente hacia el sonido y ahí, en medio del camino del bosque, encontró la fuente del mismo. Era un cachorro minúsculo, abandonado en medio del bosque. No estaba claro quién había dejado al cachorro allí o por qué, pero ciertamente estaba al borde de la muerte. El lobo macho se sentó frente al cachorro. El pobre estaba temblando con todo su cuerpo minúsculo. En ese momento el alfa reaccionó y tomó cuidadosamente al cachorro por el cuello y rápidamente desapareció en el bosque. No sabía exactamente lo que estaba haciendo o por qué, probablemente estaba solamente siendo guiado por su instinto. La loba ni siquiera levantó la cabeza cuando escuchó a su pareja llegar. Estaba perdiendo fuerza, pero entonces el lobo macho puso al pequeño peludo delante de ella. No olía como un cachorro lobo, pero todavía era un animal bebé y estaba asustado y hambriento. Oliendo la leche, el bebé se arrastró desesperadamente hacia la loba y al encontrar el pezón comenzó a mamar ruidosamente. El macho miró asombrado mientras podía ver nuevamente una chispa en los ojos de su hembra y en solo un momento ya estaba lamiendo al cachorro. Dos almas perdidas se encontraron. El cachorro pronto se convirtió en miembro de su familia. Un cachorro nacido de un perro se convirtió en el hijo de los lobos. La hembra recuperó rápidamente fuerzas. Ahora que había encontrado una razón para vivir, comenzó a comer y beber y a jugar con el cachorro. Si alguien dentro de su manada no estaba de acuerdo, tendrían que vérselas con ella. La madre tomó a su ahora hijo adoptivo entre sus dientes y junto a su pareja, lo llevaron de vuelta al refugio donde estaban sus demás compañeros. Cuando llegaron, todos vieron a la loba cargando al cachorro. Rápidamente supieron que no se trataba de uno de ellos. Algunos quisieron expresar su desaprobación, pero la loba colocó al cachorrito en el suelo y con una mirada feroz, mostrando sus dientes, dio a entender su punto. El perro se quedaría con ellos. Por meses, esta madre pudo cumplir su rol a plenitud. Le había dado todo lo que podía a su hijo y le enseñó a vivir con ellos, a cazar como ellos, y muy pronto fue aceptado por toda la manada. El perro resultó ser inteligente y un aprendiz rápido. Incluso resultó ser mejor que algunos de los lobos jóvenes en la manada. Pero a pesar de todo, el perro siempre se mantuvo leal a su familia adoptiva y a sus instintos de lobo. Todo esto tiene mucho sentido, pues el perro genéticamente es un lobo. Pero hace millones de años fue domesticado por el hombre. El comportamiento de los caninos cambia dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren. Los perros callejeros se comportan de tal manera que mantienen sus lazos con los seres humanos y, de alguna manera, dependen de ellos para alimentarse bien sea por medio de las basuras o de quienes les dan de comer. Normalmente son solitarios porque no necesitan de las jaurías para cazar. Pero dada la oportunidad, al no estar rodeados de humanos, los perros regresarían a sus instintos primitivos, lo que los dejaría muy cerca de sus familiares, los lobos. Por esta razón, este perro pudo adaptarse y crecer formando parte de esta manada. Una historia que nos demuestra varias cosas, entre ellas el buen corazón de los lobos y su sentido de comunidad. Así como también nos enseña que los perros se adaptan a su entorno, bien sea a la naturaleza o a las grandes ciudades rodeados de humanos. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Te gustó el instinto maternal presente en estas madres lobas? ¿Conocías la cercanía tan estrecha que tienen los lobos y los perros? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!